FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presenta Manual Práctico Ganadero Buenos días a todos amigos ganaderos que nos ven cada semana en nuestro Manual Práctico Ganadero. En este 2024, luego de revisar en el capítulo anterior todos los temas que tocamos el año pasado, hoy avanzaremos en nuestros contenidos técnicos del bloque de lechería, con el que cerramos el año anterior, y hablaremos sobre el aseo y la desinfección de equipos y utensilios de ordeño como un factor definitivo en la calidad de la leche que producimos en nuestras fincas. La calidad bacteriológica de la leche depende exclusivamente de cuatro factores, siendo uno de ellos el aseo y desinfección de equipos y utensilios de ordeño. Los otros tres son el aseo en la rutina de ordeño, la mastitis y el enfriamiento y almacenamiento de la leche. Veamos entonces los puntos más importantes del aseo y desinfección de nuestros equipos. Luego del ordeño, en el que la rutina correcta y el aseo en su desarrollo son fundamentales para obtener leche de alta calidad, siguiendo la regla de oro que vimos en los capítulos 84 y 85 de rutinas de ordeño, que es ordeñar pezones limpios, secos y bien estimulados, debemos después realizar el aseo de todo lo que usamos para el ordeño. Ahora debemos ver los residuos de leche en el equipo, cantinas, tanque y utensilios, no como nuestra apreciada producción, sino como suciedad que debemos limpiar. Aquí entonces la grasa y la proteína y minerales, así como la temperatura de la superficie, son importantes factores a tener en cuenta a la hora de realizar el lavado. Como concepto general, todas las superficies que entran en contacto con la leche, equipos de ordeño, cantinas, baldes, mangueras o tanque de enfriamiento deben lavarse de igual forma. El desleche como primer paso es quizá lo más importante de todo el proceso a pesar de ser lo más sencillo de realizar correctamente. Este debemos hacerlo inmediatamente terminamos el uso del equipo de ordeño o de la cantina o el tanque, al momento de entrega de la leche al carro recolector. Este desleche o huagado debe realizarse con abundante agua limpia y sin recircular, hasta que ésta salga sin aparentes residuos de leche. El agua debe ser limpia, abundante y a una temperatura ambiente o idealmente ligeramente templada entre 35 grados centígrados y 43 grados centígrados. Nunca caliente, pues puede el calor romper los glóbulos de grasa de la leche residual y adherirla a las paredes, o puede el choque térmico con la superficie muy fría del tanque de refrigeración dañar este acero inoxidable. Luego de este desleche, que bien realizado retira hasta el 98% de la suciedad que debemos combatir, se realiza el lavado con detergente alcalino, que debe hacerse según las especificaciones del fabricante. Para los equipos de ordeño y los tanques de refrigeración se utiliza para cada ordeño un lavado con detergente alcalino durante 8 a 10 minutos, preferiblemente con agua caliente, entre 70 grados centígrados y 80 grados centígrados. Escurrimos completamente y realizamos luego un lavado con detergente ácido, con la concentración recomendada y agua tibia por un tiempo de 5 minutos. Este método permite dejar todos los días un ambiente ligeramente ácido dentro del equipo de ordeño, lo que reduce la posibilidad de crecimiento bacteriano y protege las partes de caucho y plásticas de la corrosión alcalina. Existen ganaderos que realizan un lavado fuerte de ácido cada tercer día, buscando un ahorro en el consumo de detergente ácido. La realidad es que lo que quizá nos ahorramos en este detergente lo perdemos en calidad de leche y duración de las piezas de caucho del equipo de ordeño. En lavado manual y en general para la manipulación de estos productos detergentes fuertemente ácidos y alcalinos, es indispensable contar con los implementos de protección como guantes y petos de caucho para evitar accidentes con los operarios. Al realizar lavado en tanques cerrados, debemos contar con gafas de protección y mantener abiertos siempre estos tanques, evitando la acumulación de gases. Finalmente, como parte de la rutina de aseo y desinfección de equipos, tanques y utensilios, se deben desinfectar con un producto que no genere residualidad ni riesgo para la leche. Esta desinfección puede realizarse con una solución clorada al terminar el lavado, teniendo siempre en cuenta que no se recontamine el equipo antes del siguiente ordeño, o mejor aún, hacerla unos 30 minutos antes del siguiente ordeño, teniendo mucho cuidado de no dejar residuos del desinfectante que puedan contaminar la leche. Las bacterias crecen en medios húmedos, por lo que tanques, cantinas y equipos de ordeño deben permanecer escurridos y secos entre cada ordeño. Por estas razones que debemos dejar las cantinas vacías boca abajo, ligeramente inclinadas, para su ventilación y los equipos de ordeño y mangueras completamente escurridos. Los factores de toda buena rutina de aseo son La concentración, que nos llama a usar la concentración o dosis adecuada del producto detergente según lo recomendado por el fabricante. El tiempo de acción, pues todo principio activo requiere un tiempo mínimo de acción para cumplir su función. La temperatura de recirculación, es principalmente importante en unos detergentes que actúan mucho mejor si la temperatura está por encima de los 70 grados centígrados. Este factor es importante tenerlo en cuenta en equipos de líneas de leche largas, pues la temperatura del lavado puede bajar rápidamente y la grasa podría, con la recirculación, volver a adherirse a las paredes de la tubería. Y la turbulencia, que se genera con el ingreso de aire al sistema en el momento de lavado, que es la acción física que reemplaza el refregado con esponja o cepillo en un lavado manual. Para las cantinas, tapas y tanques de enfriamiento de lavado manual, es recomendable que el detergente que se utilice genere suficiente espuma para que el operario pueda visualizar qué partes han sido lavadas y cuáles aún no. Así como una buena rutina de ordeño permite obtención de leche de alta calidad, aprovechando todos nuestros esfuerzos en la producción ganadera, un aseo adecuado nos permite tener los mejores resultados. Mis mensajes de cierre para el día de hoy son Primero, el aseo de equipos y utensilios es un factor determinante en la obtención de leche de calidad y ahorrar con productos que no son diseñados para este fin o reduciendo la concentración utilizada, traería consecuencias negativas en la calidad de la leche y por consiguiente en el precio de venta de nuestra leche, afectando nuestra rentabilidad. Segundo, el lavado debemos utilizar agua de buena calidad, pues los productos detergentes funcionan mucho mejor con aguas no muy duras ni muy blandas y por supuesto no contaminadas. Tercero, el lavado de los equipos requiere una planeación de la cantidad de agua para cada paso, la temperatura, el tiempo y la concentración de los productos utilizados según el diseño y el tamaño de los equipos y tanques. Sigamos las recomendaciones del técnico y del fabricante de estos productos. Soy Ricardo Arenas y esta fue una entrega más de su manual práctico ganadero. En el próximo capítulo revisaremos el cuarto factor que afecta la calidad bacteriológica de nuestra leche, los conceptos de enfriamiento y almacenamiento de la leche. Hasta pronto. FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado FEDEGAN 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 Gracias.